Dime por qué yo voy más de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas de ti sin mis manos Y tus pensamientos te van llevando Dime para cohesiva con la luz Yo no quiero, no quiero, no quiero Porque dicen que me se me vieron en la madrugada Que si llegué a la casa no podía Que si me vieron por algún lugar Yo quizás con alguna compañía Que si me vieron en el malecón Con una arruga, con una mulatra Eso es mentira Seguro que te están engañando Porque ese maldito Llevamos de boca ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!